Como el Día sin Carros no se cumplirá este jueves en Montería, las Secretarías de Planeación y Tránsito desarrollarán varias actividades encaminadas a la protección del medio ambiente y una mejor movilidad, mientras la Secretaría de Educación realizará charlas pedagógicas en las instituciones educativas oficiales. Se harán jornadas de limpieza en la ciudad, se activarán los comités cívicos en las comunas y se entregarán semillas a los rectores para que en 45 días, junto con los estudiantes, las siembren alrededor de las áreas de influencia de los colegios. Para la actividad, el gobierno local invitó al uso del transporte público y medios alternativos de desplazamiento como la bicicleta y realizar cualquier otra acción relacionada con la preservación del ecosistema o la mitigación de las emisiones de gases. Junto a la CBS, Corporación Ambiental del Departamento de Córdoba, se realizarán actividades de siembra de árboles y liberación de animales, entre otro tipo de acciones.